Logística Sendexport, tus productos de Estados Unidos a México presenta NotiGape, el podcast La Mañanera. Es una decisión del Poder Judicial de los jueces y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso. Es una resolución para que se puedan comercializar los cigarros electrónicos y los argumentos que da la Corte son realmente muy endebles. Vamos a presentar una iniciativa para combatir eso. Se están tardando, sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al fiscal Gert Manero. Esto suena NotiGape, Noticias MBS, con Luis Cárdenas. El agarrón en la Cámara de Diputados se puso bueno, se puso muy bueno el tema. Dos días prácticamente de discusiones, pero bueno, ya hay miscelánea fiscal, ya hay ley de ingresos, hay muchas cosas que platicar. Quizá el asunto del régimen simplificado es lo que suena un poco más aburrido, pero es lo que va a ser el parteaguas, el antes y después en el pago de impuestos. Así lo están ya vendiendo algunas personas. Y bueno, pues la controversia del RFC para mayores de edad. Todos a fuerzas, a los 18 tienes que tomar, pero si no lo haces no te van a sancionar. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. La expectativa que existía ayer sobre el caso de Rosario Robles, que pudiera seguir fuera de la cárcel y enfrentar su proceso, que por omisión tiene la Fiscalía de la República, pues se iba desvaneciendo. Decíamos al final, como quiera, si el juez determinara que pudiera ir a su casa para seguir su proceso, hay la advertencia, la amenaza de una orden no cumplimentada por delincuencia organizada. Al final, Rosario Robles se quedaba en la cárcel, ¿no? Con las consideraciones que tú has señalado, que sí me parece dejan, pues muy en duda del por qué el Poder Judicial, si tiene esa facultad, ¿por qué toma esas decisiones? Representa riesgo de fuga, punto. Los reguladores estadounidenses aprobaron extender las dosis de refuerzo que recibieron la vacuna de Moderna o Johnson & Johnson y dijeron que cualquier persona elegible para una sustancia adicional puede obtener una marca diferente a la que recibieron inicialmente, es decir, pueden combinarse las dosis. Más allá de estar o no estar de acuerdo con las propuestas que se hacen en la Cámara de Diputados, lo mínimo que pudiéramos esperar de nuestros legisladores es un comportamiento digno de un representante social. En cambio, nos demuestran solo seguir y apoyar los intereses políticos de su bancada y de un político, presidente, gobernador o coordinador que los mueve, cual inerte marioneta. Lo peor viene cuando le sale el majadero que los habita. Dan la espalda a oradores, abandonan la sala, hacen rechiflas, abuchean y a veces hasta se comportan como vulgares pandilleros y quieren golpes. Dicentir, estar de acuerdo, debatir, polemizar, sí, pero insultar, golpear, bravuconear, no. Se ven muy mal. Estas son las portadas del día de hoy. La prensa, Corp Temporal para Repatriados. Periódico Contacto, por puentes de Tamaulipas cruza el 70% de las mercancías del país. El diario MX, prevé salud rebrote de COVID en diciembre. Excelsior, los jóvenes sí tendrán que dar de alta su RFC. El Universal, dejan a Robles en prisión, representa riesgo de fuga. Heraldo de México, crimen, recluta a menores con videojuegos. Noti Gape, presenta morena acciones de inconstitucionalidad contra blindaje otorgado por pasada legislatura. Así lo afirmó Armando Sertuche Suani, presidente de la Jucopo. Lo que tienes que saber de Twitter. Arroba la silla rota. Rosario Robles continuará en prisión. El juez argumentó que existe riesgo de fuga. Arroba MX, guión bajo diputados. Con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones, aprueban en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022. Pasa al Senado de México. Arroba proceso. La Suprema Corte de Justicia Nacional confirmó la suspensión indefinida que una ministra había otorgado al IFT para frenar la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Arroba reforma nacional. El flujo de migrantes en el estado de Tamaulipas se ha disparado casi el doble este año con respecto a 2020. Arroba el sol de guión bajo México. Beristain estará bajo presión preventiva durante los próximos meses. Logística Sandexport. Tus productos de Estados Unidos a México presentó NotiGape. El podcast.